y bueno chicos ya estoy cambiada lista para hacer ejercicio para montar la bicicleta vean este es mi outfit de hoy outfit deportista estoy vestida con la marca andar esta es una marca de ropa deportiva de corea súper súper mega famosa no sólo tiene diseños así bonitos sino también son súper cómodos de verdad no siento que estoy con ropa no se siente así que te ajusta porque normalmente las ropas deportivas te ajustan un poquito y no te dejan respirar bien es como si estuviera sin ropa de verdad es súper súper cómodo entonces ahora sí ya que estoy cambiada lista vámonos a montar la bicicleta vamos